¿Puedo verlo todo ante mí? ¡No! No llegará muy lejos. Necesito ayuda. Trae una camilla. ¡Cálmese, por favor! ¿Dónde lo has encontrado? ¿Me recibís? Tengo un código 3 y necesito ayuda. ¿Daniel? ¿Quiénes son? Hay algo que los atrae hasta aquí. Esto ya lo he visto, Lutens. Todo nos ha llevado a la apoterosis. Te convertirás en algo excepcional. ¡Y mataban! ¡Y hacían sacrificios! ¡Transformaba a la gente! Nada más importa. Como si no fuera real. No es real. Esto no es el final. ¡No! Estadísticamente, es más fácil morir en un hospital que en cualquier otro lugar.